Mírame que tengo sol y una bandera blanca alzada de quererte Mírame al cuerpo pegada, arenas para siempre Mírate limpia de voz, repleta de silencio como un arencal Mira que te están gritando las sirenas, guapa Mira y ven que el que no mira caña, rodeado de bahía Mira los hechos de ron, apreciando el humor moreno y elegante Cálate de baño, sécate, libre en el aire Toda más delante, detrás de mañana Mira que hasta la caleta canta, haciéndonos con fiel La mujer más hermosa del mundo, ahora baila flamenco Y luego vino el rejabal, te levanto el disfraz y yo lloro el primero Y no puedo lo para antes de tanto poner Te esperaré, me difundé, a media noche y yo lloro levanto los dedos Y vivo la hermosa, llevándose el verano Dime a mí que nunca llevo en cari, soñando molerías Dime a mí que nunca llevo en cari, soñando molerías Y me cambió la vida Dime a mí que nunca llevo en cari, soñando molerías ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!